Joe, 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 bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 4 Porque les gustó demasiado el último video donde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahí está, les gustó demasiado el video de... Si te metes a esta página de internet, el FBI, bueno que no es el FBI, ¿verdad? Es el FIP, por ahí vi un comentario diciendo Eh, es el FIP Talent, no el FBI Obviamente, obviamente, ¿no? Obviamente Pero si ponía FIP, nadie iba a decir Ah, pues eso qué, güey, ¿no? Por eso puse FBI El punto es que hoy les traigo otro easter egg Ustedes en los comentarios me dejaron muchos easter eggs Me dejaron muchos secretos, trucos Y hoy les traigo otro Pero yo no lo voy a presentar Yo, ahora sí lo voy a presentar ¿Qué diga? Yo sí lo voy a presentar de momento Ahorita les voy a decir quién más lo va a presentar El punto es que vamos a tener el easter egg De los anteriores GTAs Así es, en GTA IV hay un montónonal de easter eggs Neta, como en GTA V que también hay demasiados, demasiados Y en este, en este me gustó mucho Que hacen referencia a los GTAs anteriores a este En especial vamos a ver uno increíble Que es de Vice City con GTA San Andreas Y vamos a ver ahorita otro Donde es San Andreas, Vice City Déjenme le cuelgo a estos brodos de San Andreas Vice City, GTA 3 Hay demasiados Por ejemplo, aquí el primero No sé si ustedes ya lo sabían Ocho, talent, ya lo sé Talent, ya lo sé, ya lo sé Pues no me importa hermano Míralo, por favor Chécate Aquí, aquí tenemos el primero Donde los que no sepan ¿Qué es eso, talent? Ustedes están viendo Un, un mural de graffiti, ¿no? Un mural de cosas Que dice Victor, everyone Never forget you We always remember you, bro Blood, cloud Remember Tommy Tommy es un personaje De honestamente, no sé No sé, no sé Donde es Tommy Creo que es GTA 3 O GTA Vice City No estoy muy, muy, muy seguro Pero el punto es que ahí está Por ahí dice CJ No sé si ya lo encontraron O a decirle yo Para que ustedes en los comentarios En los comentarios del video Digan Oh, ya sé dónde está CJ Pero ahí, ahí Esperen, ahí justamente Porque me tapa mi carita Ahí está CJ hermano Ahí está CJ Victor A ver si pueden A ver si pueden ustedes Descubrir de todos Déjenme hablar mi hermano Por favor Aquí están todos los nombres De personajes O de frases De antiguos GTAs Entonces en los comentarios Pongan Pongan a ver Qué tanto saben Ah, sí Cloud es de esto La frase We love Rock 4 Es de esto We never forget Es de esto Así, ¿no? Por favor En fin Vamos a pasar al siguiente easter egg Bueno, ya está Ya está Hubo un poco de dificultades técnicas No se preocupen No se preocupen Nada que esto no se arregle Men El punto es que Eh Tuve que guardar Porque era de noche No se veía nada Dije, ¿sabes qué? Mejor no, hermano Mejor no Eh Ya vimos entonces Aquí El graffiti El mural este Donde están varias Varios nombres Varias frases De algunos de los personajes De las series de GTA Y Qué bien Es de madrugada Puta Yo quería que se hiciera más de día Pero bueno Mínimo vamos a tener ya luz artificial Y el siguiente El siguiente Es nada más Y nada menos Que un golfito Así es A ver si ustedes se lo saben Ah, ya sé cuál es O empiezan de Ah, ya lo sabía Tal Entonces Esto es Pues obviamente Puede que haya muchos Mira, esa pinche mamá móvil Cabrón Ahí avanzándose bien Maldita mamá En fin Este A ver si estos se lo saben A ver si estos se lo saben Con permiso señor Gracias Madres No frenó Algo malo de GTA Es que no se No frenan los coches bien Honestamente ¿Vieron? Desde O sea, lo atropellé Traté de frenar Y no frenó hasta allá El punto es que aquí En este mini golf No sé si ustedes Cuando jugaron GTA 4 Los que lo han jugado ¿Recordarán este golf? No Yo tampoco lo recuerdo Porque nunca pasa nada Aquí Nunca pasa nada En este golf Oye, no te caigas En mi coche hermano Espérame ¿Puedes no caerte En mi coche hermano? Muévete No te caigas En mi coche hermano Eso pensé Este Nunca puedes jugar aquí Nada Nada Entonces puede que ustedes Hayan perdido este easter egg Pero no se preocupen Que para eso estamos nosotros Para eso está Talent Suscríbanse al canal Y dejen su like Si aprenden más conmigo Que en la escuela ¿No? En fin Vamos a pasar A lo que es ¿No? A lo que nos importa En este golfito En este golfito Hay edificios De otros GTAs Esa gallina Ese molino Ese hospital De allá Bueno, como hotel Ese faro Todo eso Son de otros GTAs Que Según Yo, ¿verdad? No me vayan a matar Díganme en los comentarios Si lo hice bien Pero Según yo Este faro Primero vamos a empezar Con este faro hermanos Primero vamos a estar Con este faro Les voy a tratar De poner la imagen Para que lo vean bien Miren Ese faro Del lado izquierdo No me hables ahorita hermano Por favor Del lado izquierdo van a ver Ese faro De Firefly Island Iceland Como le quieran llamar ¿No? Ese farito Es de GTA By City Eso es de GTA By City Pero les digo Nunca lo jugué Entonces no puedo Simplemente supe Que el easter egg Porque en el foro Decía que era De By City Ahora Si seguimos por acá Tenemos Este hotel Que este hotel También es de By City De nuevo Nunca lo jugué No lo jugué Pero bueno Supongo que el hotel Debe ser significativo Aunque honestamente Aunque honestamente No sé Ahorita les voy a decir Por qué Ahorita les voy a decir Por qué Porque estos dos Medio los había visto En By City En videos Y eso Pero de repente De repente dije Bueno y ese molino Que hermano Ese pinche molino De ahí De que juego es Y dijeron Ah pues es de San Andreas Y yo dije De San Andreas Pues ¿A poco es tan representativo? ¿Verdad? Por eso es que les digo No sé si sean representativos Jeta San Andreas Sí lo jugué Lo acabé Me encantó Pero no sé Para mi gusto Hubieran puesto Otra cosa Que no Es que ese molino Igual y cuando vas A los plantillos de marihuana A quemar todos esos plantillos Y que vas a la excavadora Que tienes que pasar Inclusive Inclusive puedes atropellar personas Igual es esa parte Esta gallina Esta gallina Está igual de Jeta San Andreas Aunque dice también Firefly Island Pero creo que eso Eso es aquí Lo que se llama No estoy muy seguro Pero esta gallina También es de Jeta San Andreas Están viendo la foto Justamente ahorita Y la última La última La que sí la había visto Que digo Les digo Esto igual Como que no se me hace Que sea tan representativo Pero Esos malditos pinos de navidad Que están viendo ahí No son pinos Son Son como Como una escultura ¿No? Como una escultura Y eso también es de Jeta San Andreas Y de hecho Es en el mero A ver si saben ustedes Donde es Antes de que ponga la imagen A ver A ver Acuérdense Tienen 5 segundos Aunque desde que aparezca la imagen 5 4 3 2 1 ¡Pum! Ahí está Ahí está Exactamente es de Por donde está No sé cómo explicarlo Pero bueno Están viendo la imagen ¿No? Cuando iniciamos San Andreas Que vamos en la bicicleta Con CJ Pasamos por ahí Por esos lugares Pasamos un buen Entonces Ahí está gente Y ya No hay nada más Ya no hay nada más Los demás hoyos Son simplemente Normales Así como este Vean Hay rocas Es lo que nos dan Nada más Unas pinches rocas Nos dan Este 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 No creo que esto sea De ningún GTA Pero bueno Nos dan un puentecito Bastante bonito Ahí Ah no Me estoy mojando Me estoy mojando Nos dan un puentecito Déjenme ver si está hondo Aquí el agua Ah no mames Que pedo si está hondo Lol No mames Como hacen un golfito Que no saben que hay niños Que se pueden caer Y se pueden morir ahí En fin Este Esos han sido Los dos easter eggs De las referencias De GTA Díganme en los comentarios Ya saben Si pudieron encontrar Los nombres Y aparte Díganme Si tan Lo dijiste bien Los dos son De Vice City Y los otros De San Andreas Pero me interesa más Si pudieron encontrar Los nombres Y qué nombres Y qué referencias Encontraron Para que la gente Que lee los comentarios Los vea Y muchas gracias Por haber visto este video Díganme más ideas Que quieran aquí en GTA 4 Porque les digo Gracias a que les gustó Mucho el video del FBI Me estuvieron diciendo Comentarios y eso Y dije Bueno les voy a mostrar este Porque hay otro easter egg Antes de que me vaya Hay otro easter egg Que creo que todo el mundo Lo sabe ¿Verdad? Es el de la estatua de libertad Que tiene el corazoncito Y me dijeron Deberías hacer ese Pero creo que ese sí Todo el mundo lo sabe De todas maneras Si no Me interesa hacer más que nada Como Hey amigo Te echo una mano hermano Te echo una mano No quiere Me ayuda En fin Este Pero les digo Yo creo que eso Todo el mundo lo sabe Así que mejor Lo quiero hacer Como mira Ahí vienes Oye hermano Oye te puedes quitar De mi A ver si aquí también Es como en Como en Es que nada más Le sacas el arma Y ahí ya se hace Ya se hace ¿No? Ya se hace En fin Este ¿Qué estábamos hablando? Ah si Van a golpearlo Me encanta este juego Me encanta GTA 4 Me encanta GTA 4 Y van a golpearlo ¿Qué pedo con los ciudadanos De aquí rusos? En fin Este Les digo Me interesa hacer más como Igual y si mostrarles El corazón Pero no solamente Como que ir O sea Como que estudiar bien Por qué el corazón Y ese tipo de cosas Pero bueno Espero les haya gustado el video Les haya entretenido Y si lo hice Dejen su like En este video A ver si podemos pasar 10 mil likes Claro que lo podemos hacer Yo sé que ustedes pueden 10 mil likes Por GTA 4 Y por los easter eggs De San Andreas Y de Vice City Así que recuerden Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ningún nuevo contenido Estoy subiendo videos diarios Y gente que les gusten Las carreras Si les gustan los autos Les debe de gustar La Formula 1 Ya salió el nuevo juego Formula 1 2017 Lo estoy subiendo A mi canal secundario Hoy si se meten Van a ver el primer video De la campaña De Formula 1 2017 Por si la quieren ver Les dejo ahora El canal Lo están apareciendo Ahorita en pantalla Y lo van a ver Ese que está ahí Ese soy yo Ese es mi canal secundario Denle click para que se suscriban ahí Y chequense Los dos videos anteriores Que hemos subido A este canal Muchas gracias Por haberlo visto Y los veré En el siguiente video